Esta de la medianoche concluyó la audiencia en contra de Antonio Vargas por el delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras en Hacienda de Zulay. De las cuales pues la resolución, el juez acogió la acusación del señor fiscal de la parroquia, en este caso de la jurisdicción de Hiel, acogió el acusar por el delito de ocupación, uso ilegal de suelo y tráfico de tierras a los tres señores. Entonces esto quiere decir que están siendo llamados a juicio ante el Tribunal de Garantías Penales. En este caso pues de los que están siendo autos llamados a juicio es el señor Marcel Rosbel, quien era un ex director y quien había firmado por el año 2015 unas promesas de compraventas, con el dirigente que también, Carlos Antonio Vargas, que también está digamos llamado a juicio y que son los autores directos como acusa fiscalía para que sean en este caso sancionados por el Tribunal Penal y también a la señora o señorita Cisle Santi, quien pues se le acusa como, bueno fiscalía acusó como autora directa, pero en este caso el señor juez consideró que se le llame a juicio por cómplice. Además se consideró iniciar una investigación penal por la destrucción de las toalitas. Esto quiere decir que también quedaría dos acciones pendientes, digamos, la una por concluirse ante el Tribunal Penal y la otra pues por iniciar una investigación para ver y determinar con autores cómplices quienes son los que destruyeron estas toalitas estas toalitas que se encontraban ahí situadas como un patrimonio arqueológico que toda la población de aquí de Pastaza, toda la provincia de Pastaza, conoce sobre este patrimonio que se encuentra en la hacienda Tezulay. Sobre este caso Antonio Vargas y su abogado también se pronunciaron indicando que no tuvieron el tiempo necesario para preparar la defensa. Cuando yo ingresé a la función judicial, a la sala de audiencias, todo un escritorio de esta naturaleza con una montaña de juicios, 82 cuerpos, cada cuerpo son 100 hojas, es decir, 82 mil hojas, imposible para que cualquier profesional pueda estudiar en poco tiempo. Entonces yo le pedí por escrito al señor juez de la causa, doctor Luis Miranda, y él me contestó que me negaba. Se salió la mano en las manos y dijo que hasta las 12 dejaba suspensa la audiencia para que yo estudie más de 8 mil 200 hojas en apenas dos horas. Antonio Vargas por su parte ratificó que mantienen conversaciones con el presidente Lenín Moreno y no saldrán de las tierras. Hemos dado al presidente de la república en campaña que le ofreció apoyarnos el 20 de diciembre del año pasado. Ahora está en la presidencia. Hemos dado formalmente en el diálogo la propuesta. Y ahora está dentro de la mesa del diálogo. Hemos informado los procesos, cómo debe caminar, qué debe dar. Ahora, aquí legalmente, jurídicamente, no hay la solución. De gana pasan los jueces, tiempo, pasan tiempo en todo, pensando que los niños somos ignorantes. No. Hemos conocido y sabemos. Esta vez no nos van a hacer correr. La parte jurídica no funciona. Ya no funcionan las autoridades pastazas. El único camino es la vía política. La vía política es por decreto ejecutivo, directamente por el presidente de la república. Y por eso, compañeros y compañeras, pase lo que pase en la justicia, no vamos a correr. Yo les dije una vez, si es que van a poner 10 mil policías, 20 mil policías, pondrán 30 mil, dije. Y no voy a agitar. El pueblo se está preparando para defender su propio derecho.